... ... Quiero nomás que aparecen hermanitos. Ricardo, por favor, hombre... ¡Polverán! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué malo! ¡Estas son carreras! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Era un moro el comandante! Corrió a gran velocidad Aunque se quebró las manos Ganó en la raya final Y el campeonato ahí en Peyton Ya no lo volvió a jugar Luis y Rogelio en el traque Por suerte o casualidad Veían correr a un hermano Su sangre casi era igual Llega el nuevo comandante A la cuadra del jaguar Ya en el carril le notaron Lo valiente aquel corcel En el carril le notaron En el carril le notaron